En el marco de la cumbre del G20 de finanzas, que concluye este sábado en Venecia, el Gobierno de México ha priorizado defender la extensión de los llamados derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, para que puedan ser resignados también a los países de ingresos medios, tal y como pide Argentina. Primero, nosotros no los vamos a necesitar, pero la posición que estamos tomando nosotros es que sí hay otros países latinoamericanos y de ingresos medios, Argentina por ejemplo, que los van a necesitar. Para esta cita financiera de dos días, en la que los ministros de Economía y gobernadores de los bancos centrales del G20 conversan sobre la fiscalidad para las multinacionales, recuperación económica tras la pandemia y ayudas a países con mayores dificultades, México y España, entre otros países de América Latina, aseguran que los derechos especiales de giro representan una ayuda decisiva en cuanto a la liquidez para países vulnerables. Y hay un pequeño debate en el sentido de que hay un grupo de países que preferirían que solamente los países más pobres, los de ingresos bajos, tuvieran acceso a otros. Y hay otro número importante de países donde se encuentra México, donde se encuentra España, donde se encuentran muchos países de América Latina, que creen que tiene que extenderse. Y no es nada más un asunto de dónde se corta la línea. Herrera se encuentra en su último viaje como secretario de Hacienda y el G20 de Venecia es uno de sus últimos actos públicos, ya que será el próximo gobernador del Banco de México, desde donde asegura que se centrará en garantizar la independencia del organismo para potenciar la reactivación económica del país y en mantener la estabilidad de los precios en el 3%, entre otros retos que enfrenta México.